Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el avance del programa Istmo de Tehuantepec, el gran programa jamás construido en el sureste del país. El gobierno de México presentó los avances del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Estos incluyen tramos del corredor interoceánico y obras de infraestructura en polos de desarrollo. El corredor interoceánico es la columna vertebral del programa y un ecosistema de producción industrial integrado por 10 polos de desarrollo. Este gran proyecto consiste en la rehabilitación de 309 kilómetros de vía férrea. Esto permitirá reducir los tiempos de traslado de 7 horas y media a solo 4 horas. La obra contará con una inversión de 3.900 millones de pesos. La plataforma logística se construirá para aprovechar la posición estratégica de esta región, al sureste del país, ya que el Istmo abarca la angosta zona entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Aquí se localizan los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Esta zona es rica en petróleo, recursos maderables, minería y biodiversidad. Por esto mismo, el presidente de la república busca impulsar el crecimiento a través del desarrollo de infraestructura y la atracción de capitales. Este gran proyecto que conectará a los dos puertos, el programa del Istmo de Tehuantepec, lleva varios meses trabajándose y continúa generando empleos y oportunidades para la región. Inclusive busca aportar al nicho creciente del turismo comunitario sostenible del país. El presidente de la república recorre y visita cada una de las obras que se realizan en el país, para palpar los grandes avances que cada una lleva. Estamos haciendo una supervisión. Este es un gran proyecto, es unir al Pacífico con el Atlántico. Todos los países de Asia, con la costa este de Estados Unidos. Aquí, en esta cintura de nuestro país, donde se unen los dos océanos, porque son 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, estamos rehabilitando los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, rehabilitando las dos refinerías, la de Salina Cruz y la de Minatitlán. Estamos rehabilitando el ferrocarril del Istmo. Y vamos a crear ya muy pronto 10 parques industriales para que haya mucho empleo en el Istmo. Que la gente no tenga la necesidad de emigrar. Que se puedan quedar en el sudeste, en el Istmo, trabajando. Que puedan ser felices con sus familias y con sus culturas. Un saludo. El programa Istmo es la propuesta para integrar a la región del Istmo de Tehuantepec con otras áreas territoriales del país, equilibrar su economía e incrementar los niveles de bienestar. Para la conformación de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continuamos los trabajos de dragado de construcción. Con tres dragas activas, se tiene 97% de avance. El dragado complementará la extensión de 130 metros de muelle para recibir embarcaciones hasta de 250 metros de eslora y con una profundidad hasta de 39 pies. En el puerto de Salina Cruz, el rompeolas oeste sigue en proceso. Las piedras se extraen del banco, se seleccionan y se acarrean hacia los patios de acopio antes de ser vertidas al mar. Ya se han vertido 118.145 toneladas de piedra. En la creación de elementos de concreto, se ha colado 34% de los elementos necesarios. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los trabajos de remodelación continúan en los cinco tramos. Se tiene un avance general de 62%, con un avance físico de 49% y de 75% en procura de materiales. Llevamos a cabo la descarga de nuevos durmientes de concreto para el tramo 2. Realizamos el tendido de balasto para la conformación de la plataforma en el tramo 4. Y hacemos maniobras para recobrar los rieles en desuso en el tramo 5. El programa Istmo, a través del corredor interoceánico, busca impulsar, sobre nuevas bases, el crecimiento económico y social del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es la franja más estrecha del país. El programa Istmo aprovecha esta posición para dinamizar la economía y generar bienestar en la población. A continuación, se informa el avance de obras a 13 de septiembre de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, estamos a punto de terminar los trabajos de tragado. Con un avance del 99%, se retiran 650 metros cúbicos de material, lo que aumentará la capacidad de desembarque y agilizará el traslado de mercancías. En el puerto de Salina Cruz, como parte de las acciones para el cuidado del medioambiente, trabajamos en la preservación de las tortugas golfinas. Llevamos a cabo recorridos de verificación por la zona de construcción del Rompeolas Oeste. Revisamos el estado de salud de los ejemplares a través de los caparazones. Ubicamos y protegemos sus nidos. De ser necesario, brindamos atención médica. Además, damos continuidad a los resolutivos de la manifestación de impacto ambiental con acciones de rescate y reubicación del caracol púrpura. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continúa la remodelación de la vía en los cinco tramos, de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, se tiene un avance general de 63%. En el tramo cuatro, que va de La Mata a Colón y El Jordán, se concluye la compactación de la plataforma con rodillo neumático y la soldadura luminotérmica del riel, y está en proceso la nivelación y el ajuste de la nueva vía. Por medio de un enfoque sustentable, el programa Istmo sienta las bases de una economía fuerte y diversificada con capacidad para preservar e incrementar el capital natural del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec fue dejado al margen de las prioridades del desarrollo durante décadas. El programa Istmo busca saldar la deuda histórica que se tiene con la región del sureste de México. A continuación, se informa el avance de obras a 27 de septiembre de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, terminamos los trabajos de dragado de construcción. Con una inversión de 116 millones de pesos, las tres dragas recolectaron 500.000 metros cúbicos de material y atendieron a 150.000 metros cúbicos de la Laguna de Pajaritos. Estos trabajos se suman a los 400 metros de muelle y al acceso carretero, los cuales permitirán que Coatzacoalcos se convierta en un eslabón competitivo de la plataforma logística. En el puerto de Salina Cruz, continuamos el acarreo de piedra y subvertimiento al mar para la formación de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Al día de hoy, se han vertido 158.479 toneladas de roca. En la creación de elementos de concreto, tenemos un avance del 38%. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, continuamos los trabajos de remodelación en los cinco tramos. En el tramo 1, llevamos a cabo la sustitución de durmientes frente a la estación de Medias Aguas, Veracruz. En el tramo 2, retiramos el material sobrante y llevamos a cabo trabajos de terracería. En el tramo 5, limpiamos y deshiervamos el derecho de vía. El avance general de la obra es de 63%. El Istmo de Tehuantepec puede y debe aprovechar el posicionamiento estratégico que tiene en el mundo. En el programa Istmo, trabajamos para lograr el bienestar económico y social de la parte más estrecha del país. Gobierno de México ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina